Fue una campaña vacía de contenidos porque en realidad Argentina tiene, o pareciera tener, según el electorado, una serie de problemas estructurales que deberían ser discutidos por los candidatos. Y te diría que prácticamente ninguno de ellos ha profundizado sobre la discusión de estos temas. Las campañas se fueron vaciando desde el siglo pasado. Lo que pasó con la política fue que hubo una crisis de discursos, una crisis de credibilidad institucional generalizada y obviamente al ser la política, la articuladora del discurso público, es la que más resintió el interés. Hay cuestiones como infraestructura, salud, educación, inflación, política tributaria, narcotráfico, inseguridad. Los candidatos han tratado de evitarlos. Será porque son temas muy difíciles y que tal vez alguno tiene que tomar una posición y que tal vez en alguna parte del electorado los ponga, los defina en un sector de vulnerabilidad o de debilidad frente al voto. La política en busca del ciudadano perdido se va a la televisión y compra el discurso masivo. El discurso masivo es por definición generalista, frívolo, facilista. Pensaba la política que eso le iba a dejar espectadores. Y lo cierto es que le dejó espectadores, algunos, no tantos como la televisión. Y a la vez con la lógica del espectador. El espectador es solamente cambiar de canal y cambiar de partido y cambiar de candidato. Las campañas han sido bastante eclécticas en lo que son los contenidos. Han promocionado más un estilo que promocionado propuestas. No han sido muy propositivas. Así como en el siglo pasado la información era poder y el que tenía la información era el que más o menos manejaba la estrategia, hoy la información sobra. Es gratis. Está por todos los lados. Todos los actores sociales producen información, publican, difunden. Entonces lo que es escaso es la atención. Daniel Scioli, por ejemplo, promueve la industria, el desarrollo, las acciones que ha hecho desde el oficialismo. Mauricio Macri lo que promueve es un cambio de estilo, una visión globalizada de inserción de Argentina, una solución a la inseguridad. Lo que falta es especificar en el cómo, tal vez. Y Massa lo que propone básicamente es continuar con todo lo que se hizo bien, pero cambiar sobre cuestiones muy fuertes que tal vez no lleguen profundamente a la gente, como el Código Penal. Me parece que hay que ver este proceso como un resultante de un montón de años en donde no solamente la comunicación electoral, Sebastián, sino también la comunicación gubernamental, donde te dicen que la Argentina crece y desarrolla obras y ves campos inundados por falta de infraestructura.